de la semana para todos es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando para este lunes la temperatura máxima alcanzando veintiocho grados centígrados no hay probabilidad de lluvia hasta el momento la humedad relativa en un cincuenta y cinco por ciento y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los veinte grados centígrados yo regreso más adelante con el reporte completo